Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Star Trek 2. Seguimos, seguimos con esta super serie Scarlet vs. Maru. Esta vez tenemos a Maru y a Scarlet en diferente posición. En diferente posición me refiero en el marcador de abajo, ¿vale? Vamos a poner aquí esto, vamos a ponerlo todo. Chicos, bueno, primero, tengo que deciros unas cuantas cosas mientras todo pasa. Primero, ya sabéis, los miembros de mi canal, lo repito, lo voy a repetir siempre que pueda, a los miembros de mi canal, o sea, los que pagan la suscripción mensual, chicos, escribidme por privado, ¿vale? Escribanme por privado a mi Discord o a mi Twitter o a mi Instagram para que os mande el link donde tenemos el grupo privado de los miembros de Telegram, ¿vale? Es una red social como WhatsApp, ¿vale? Por ahí hablamos y por ahí empezamos a tener cosillas, ¿vale? Y ojito que tenemos otra vez un proxy, tenemos un proxy de Maru, va 2-1 perdiendo Maru, 2-1 ganando Scarlet y vamos a ver cómo frena esta situación ahora mismo... Bueno, bueno, mucho cuidado porque esto lo va a conseguir cancelar. Con estos tres obreros va a cancelar perfectamente, fijaros qué bien pensado por parte de Scarlet. Qué bien pensado por parte de Scarlet, va a tener que hacer aquí ya un barracón, yo creo. Qué bien lo está haciendo, no, 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 va a terminar, este barracón sí que lo va a terminar finalmente. Ahí cae un obrero, está saliendo ya un... está saliendo ya tranquilamente un... Bueno, pues un marine. Todo el tiempo que están aquí estos obreros aquí no sé para qué sirve, supongo que es para romper, no sé, no lo entiendo la verdad. Tenemos ya la expansión por parte de Scarlet, yo ojito que esta partida se torna un poquito intensa. Vamos a ver... No tengo mucha luz hoy en el... Aquí en mi despacho, pero bueno... No pasa nada, tíos, no pasa nada. Por cierto, chicos, ya sabéis que estoy haciendo en directo Zelda Breath of the Wild, me están flipando. Pero tíos, por fin han puesto en la Xbox el Black Desert en español, en castellano, así que también lo voy a empezar a subir. No sé qué pensáis de Black Desert. A ver si lo conocéis alguno de vosotros y tal, yo creo que es muy conocido, MMORPG. Bueno, pues un... La verdad es que tengo bastante ganas de jugar a uno así, aunque bueno, primero voy a darle mucha cera al Zelda. Sí, ya os lo digo. Primero cera, cera, cera al Zelda. Este viernes o incluso... No lo sé, bueno, este viernes. Esto no sé cuando lo estoy subiendo, la verdad. Así que bueno, no sé qué deciros. Bueno, tenemos ya el Reaper, ya sabéis, el Reaper que... Bueno, ya incluso lleva una baja, un Zerlin, es lo que ha muerto. Un Zerlin contra un VCE, en principio va ganando Scarlet. Recordad que este... Este match, este partido es al mejor de tres. Quien gane tres, gana la partida, gana la serie. Así que bueno, de momento tiene match point otra vez Scarlet. Ya tuvo un match point porque se puso 2-0 arriba. Mucho cuidado porque este Zerlin ha conseguido colarse. Y un par de Zerlins ahí. Ojito a Maru que vas a perder otro VCE. Mucho cuidado que esta base no está en construcción. Ese Marine va a sobrevivir. Y efectivamente... Ese Reaper ya sí que va a acabar con todos los Zerlins sin ningún tipo de problema. Hasta luego. Tenemos el 1-1-1 que es Barraca, Fábrica y Starport. Mientras esta expansión perfectamente está ya en construcción. Lo que no tenemos, fijaros, 3-23. Y tenemos la tercera muy, muy tarde, muy tarde, tíos. Por parte del Zer... Aquí va a tener un problema Scarlet, quizá. La verdad es que está consiguiendo con estos proxys Maru... Está consiguiendo que Scarlet ponga muy tarde su tercera. Sin embargo, el Terran ya tiene su expansión natural perfectamente. Bueno, tiene ventaja de obreros porque recordad que ha perdido ya 3 obreros Maru. 3 obreros. Y en ese sentido, bueno, este lleva 3 bajas porque una de las bajas ha sido un tumor que había aquí. Un tumor de biomateria. Ojito. Ojito, ojito. Aquí tenemos unos cuantos links. Tenemos unos cuantos links que se han colado. Se han colado y ya salen las motos. Esas motos van a tranquilizar un poco la población de la ciudad, Erran. Y cae otro VC. Venga. Y por aquí, mientras hay un ripet, que ojito, que puede palmar. Uh, ha desaparecido, tío. Ha muerto. Tenemos ya las cucarachas. Tenemos el pierdo de las cucarachas. Vamos a volver a ver cucarachas en el game del otro día, o de ayer, o no sé cuándo. Eh, en la partida anterior, digamos. Vimos también en Scarlet salir a cucarachas, pero también vimos a un Maru con el 1 de ataque y steampack con tanques haciendo muchísimo daño a esas cucarachas. Tenemos el arsenal por parte del Terran, así que una cosa diferente es lo que vamos a ver. Vamos a ver algo diferente. Tenemos aquí un drop de cuatro motos. Y ojito, porque los puede transformar en Hellbats. Y en este momento esos Hellbats pueden ser muy dolorosos. No sé. Ha reaccionado muy tarde. Ha reaccionado muy tarde, muy tarde Scarlet. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uh, 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 uh. Dos, dos. Se lleva dos. De momento se lleva dos. De momento se lleva dos. Dos, tres. Bueno, se ha llevado cinco bajas finalmente. No sé si por aquí ha habido algún tipo de ataque. Y cinco bajas. Y esta base está totalmente... Bueno, está en Medevac. Está totalmente a salvo aquí en el espacio aéreo. Fijaros, un pequeño Maru. Vamos a acercar un poquito más. Ah, no. Esto es alejar la vista. Ha perdido una moto, pero como veis, enseguida va a volver al ataque. Muy probablemente. Por eso no hay que hacer aquí la tercera, tíos. Muy bien esta tercera, ¿vale? Esta tercera hay que hacerla siempre en línea. Sobre todo contra Terran. Bueno, tenemos esos Hellbats. Y ya os digo que esos Hellbats pueden ser muy peligrosos. Mucho cuidado porque esta Medevac no tiene... Uf, uf. Podría haber palmado. Al final ha sacrificado este Hellbat. Adiós. Macho, está desapareciendo sin dejar rastro. Bueno, ojito que muy bien esta Spora está defendiendo este Disruptor que lleva cero bajas. No ha conseguido hacer ningún tipo de daño. Tenemos 57 obreros contra 45. Va en ventaja de obreros para hacer. Cosa normal. Aquí tenemos la Pool. ¿La Pool ha muerto? ¿Por qué hay una Pool? ¿Por qué hay aquí una Pool? Por favor, que alguien me explique. No lo entiendo. Tíos, caja de comentarios. Escríbanme. ¿Por qué hay dos Pool? O sea, ¿por qué esta está en producción, tío? O sea, necesito saberlo. ¿Por qué hay una Pool en producción? ¿Hay algo que debas saber? ¿Nuevo? ¿Qué está pasando, tío? Es que a ver se está volviendo loca. Macho, estos games son más raros que nada, tío. O sea, yo no entiendo. Tenemos ya la tercera por parte de Maru. Tenemos el clip por la mitad del mapa. Bueno, no por la mitad, pero casi. Me falta la cuarta del CER. Ojito, que el Supri del CER se está yendo. Ah, vale. Se ha confundido, ¿no? Ahora ha puesto el Nidus. Ha sido un pequeño... Un pequeño misclick, supongo. Bueno, bueno, bueno. Mucho cuidado porque aquí se nos viene un drop de motos. Mientras tanto... Mientras tanto... Esta Nidus, fijaros, están haciendo cola para meterse en la Nidus. Lo acaba de detectar perfectamente esa Nidus. Ojito, que lo sabe perfectamente Maru. ¿Dónde está el problema? Por aquí tenemos un montón de cucarachas por delante. Hay un tanque. Este tanque y este búnker solamente van a defender perfectamente ese tipo de Nidus. Aquí hay dos tanques. Uf, dos tanques defendiendo esta Nidus. Mucho cuidado. Mucho cuidado porque... Porque esto, ahora mismo, esta situación no es fácil. Aquí tenemos las motos que, fijaros, están empezando a hacer bastante daño. Pero con las tropas que había en la Nidus han salido y defienden. ¡Ocho bajas! ¿Cuánto dolor, amigos? ¿Cuánto dolor? Ocho bajas. 56 obreros contra 53. Y ojito porque vamos a ver cuántos obreros. Recuento. 13 obreros. Fuera. 4 por parte del Terran. Y ventaja para Maru en estos momentos. Chicotes. Bueno, pues nada que decir de momento, tíos. Que otro drop doble. Se viene por aquí. Cancelamos el búnker. Y lo que tiene que hacer el Terran ahora es... Esta defensa, esta línea de defensa, tiene que ampliarla. Tiene que llevarla a una frontera diferente. Ampliar las fronteras de la base Terran. Como monar. Tío, es que este juego es la hostia. Yo flipo, tío. Me mola mucho, eh. Estoy flipándolo. Bueno. 4 asoladores. Un montón de cucas. Pero no me gusta. La verdad es que esta composición, Zer, me da... Antes me encantaba y ahora la veo tan débil. No me expliquéis por qué. Cancel, amiga. Ha cancelado. No sé por qué, pero la veo muy débil, tíos. No sé, tíos. Es verdad. Creo que los Terran ganan por otras cosas. No por tener cucas y asoladores. Sinceramente. No sé por qué. Me da esa sensación. Ojo. Puedo estar equivocado perfectamente. Ya os lo digo. Ya os lo digo. Bueno. Estaba volviendo a poner la cuarta. Es que también me da la sensación de que... Fijaros, Scarlet. Qué tarde va con esa cuarta base. Tiene mucha tropa. Eso es cierto. Fijaros en el supli. Tiene mucha, mucha tropa, pero... Muy mal de expansiones. Ahora ha puesto cuarta y quinta seguidas. En ese sentido, vale. Puede intentar recuperar algo. Pero es que estos asoladores no le van a dar la movilidad necesaria. Fijaros qué dropazo, tíos. Fijaros qué dropazo. Aquí va a hacer un daño que esto no está en los escritos, tíos. El daño que vamos a ver ahí no es ni medio normal. Está yendo hacia atrás. Vamos a ver si en algún momento... Vamos a mirar la visión de Scarlet. A ver cuándo lo veis en el minimapa. Ya lo está viendo, ya. Ya lo está viendo, lo está viendo. Y no se va, no se va, no se va. Dejamos la vista. Y fijaros qué drop. Este drop no tiene la velocidad de los links. O esta. Acaba de poner la velocidad de los links. Bueno, mira, fijaros cómo está destruyéndolo todo. Este drop lo rompe absolutamente todo. Todas las mejoras, la pull, todo, tíos. Todo fuera. Los links sin velocidad. Eso es una vergüenza ahora mismo, yo creo. Pero bueno, ya sabrá. No tiene hidras. Evidentemente, estas medrugs son irrompibles. Ahora mismo esta partida está muy mal desde el punto de vista CERC. Está reponiendo aquí todos los edificios. Porque esta composición de ejército, tíos, no te da. No te da. No puedes romper. Esto es irrompible, tíos. Ahora mismo. Tiene mucho supli. Parece que Scarlet tal y cual. Pero que va, tíos. Hacedme caso. Ahora mismo se hace un drop y se va. Es que no tiene con qué romperlo. Esta composición de ejército no me gusta nada. Ahora hay vanes, por lo menos. Tenemos los vanes. Y vamos a ver ahí. Ahí, ahí, ahí. Bueno, tiene cantidad de tanques, tú. Más asoladores. Venga, la fiesta del asolador. La fiesta del asolador. ¿Quiere salvar esa base a toda costa? Es imposible salvar esa base. Bueno, vamos a ver. Porque Scarlet, ojito, que está contra las cuerdas. Ahora mismo. Vienen un montonazo de vanes. Dios, cómo explota todo. Dios, cómo explota todo, tío. Bueno, bueno, bueno. Ojito que los ñordos vuelan. Los ñordos vuelan también los tancazos. Están pegando muy duro. Acaba de rechazar este ataque. Pero fijaros que vienen más y más MM todo el rato, tíos. Estos marines con steampag ahora mismo son muy... Contra estas unidades son especialmente fuertes, tío. Madre mía. No va a poder, no va a poder, no va a poder. Tenemos 28 links en producción. Tenemos 4 fucas en producción. Y ya os digo que este MM ahora mismo es brutal. Parecía que podías remontar. Y ojito fuego, amigo. Los ñordos no van a ser suficientes para derrotar este composición de ejército. Y Scarlet tienes que cambiar de estrategia para la siguiente partida. Porque esto va a ser GG. Ojito, que vuelven a caer las mejoras. Si no mejoras tu ejército encima. Fijaros, la ventaja en mejoras ya empieza a ser para el Terran. Tenemos la caverna de Lutralis con producción. Y no tenemos la velocidad de los speed de los links, tíos. Eso sí que es muy hardcore, tío. Cae el tanque, pero sigue el MM vivo. Tiene unas cuantas reinas. Las reinas tanquean bastante bien. Muy bien en ese sentido. Pero el drop de la muerte otra vez. El drop de la muerte otra vez en la parte de arriba. Fijaros. Y tranquilamente el Terran tiene el mismo supli, pero tiene esta cuarta base. Está jugando... Tiene mejor tecnología, mejor ejército, mejor todo, tío. Es cierto que están saliendo los Ultraliscos. Pero... ¿Qué va, tíos? ¿Qué va, tíos? Yo esto no lo veo. O sea, no puede ser que no tenga speed link, tío. Zerling sin velocidad, o sea. Es que ha sido, no sé, ha sido un despropósito de partida, yo creo. O a lo mejor es una build, ¿eh? De esta hora. De irse en velocidad por la vida. Pero, tíos, ¿qué son 100 de gas? De verdad, tío. ¿Qué son 100 de gas a estas alturas? Y en el minuto 4, ¿qué son 100 de gas? Es que no es nada, tío. Bueno, ojito, porque por aquí ya viene otra vez un... Esto es lo que digo. Esta composición de ejército es mi composición favorita, tíos, que hay en el juego. Me parece la más versátil, la más útil, la mejor, sinceramente. Al final, en cuanto a todo, me parece la mejor. MM con tanques, tíos. Y el medevac encima es algo maravilloso, tíos. Podéis hacer de todo. Y ojito, porque fijaros cómo están cayendo poco a poco las unidades Zerg. Esos asaladores van a tener que acabar cayendo. Fijaros que se quitan ran maravilloso de Maru. Vienen los ultraliscos, pero los ultraliscos no van a ser suficientes. ¿Cómo cae el ultralisco? Dios, acaba de destrozarlo. Victoria, la cosa se pone 2-2. Así que vamos a ver la siguiente partida, que la siguiente partida tiene que ser la última, sí o sí. Bueno, pues quinta partida, 2-2. Van a empate. Quien gana esta partida pasa a la siguiente fase. Vamos a poner aquí el marcador en condiciones. Y además vamos a poner lo de arriba. Aunque bueno, no sé yo hasta qué punto os interesa ver arriba el marcador. En cuanto a supli, en cuanto a nombres. Tenemos en la parte inferior izquierda de este mapa automata EJ Scarlet como Zerg de color rojo 2-2. 2-2. Y tenemos en la parte superior derecha como Terran azul representando a los malvados Terran. A la raza corrupta. Salvo excepciones. Bueno, pues a Maru. Terran azul. Bueno, vamos a ver si decide seguir haciendo proxies. Porque los proxies están volviendo un poquito loca aquí a Scarlet, a nuestra reina de espadas. Y bueno. Tenemos ya expansión. La verdad es que quisiera ver a Scarlet hacer una tercera base aquí. Concretamente aquí. Una tercera base muy rápido, tíos. Es lo que me gustaría. Me gustaría ver la pool, el gas, una reina y una tercera. Eso es lo que me gustaría ver. Pero bueno, ya veremos. Ellos sabrán que para eso son los pros. Como algunos decís en los vídeos. Lo del otro día de no volar una base de Maru, eso no se puede entender. Vamos a ver. Algunos dicen, es por honor. Qué honor ni qué leches. Vamos a ver. Un empate es totalmente, forma parte de un posible resultado. Y te lo has ganado. Si has llegado hasta el empate, te lo has ganado. Qué cojones de honor ni qué leches. Eso no es honor. Eso es que nos ha dado cuenta. Dios, el tipo. No se dio cuenta de que si volaba, porque no sabía cuántos recursos tenía Scarlett. Pero si se dio cuenta, directamente lo hizo mal. Porque forzar un empate, vamos, es que no lo sé. La partida se jugó durante 80 minutos. Te lo has currado lo suficientemente como para merecerte no perder. Digamos. No sé, yo lo veo así. No sé cómo lo veréis vosotros. Bueno, tenemos el scout por parte de ambos jugadores. Y de hecho, creo que es más deshonroso dar el GG si de verdad piensas que podrías saber forzar el empate. Bajo mi punto de vista. Porque hay que luchar hasta el final, tíos. Bueno, tenemos un reactor. Tenemos la fábrica. Macho, estamos viendo también las salidas Terran, que son siempre iguales con Tracer. O sea, vemos moto, la transición a MM-Biotank. Es una cosa que estamos viendo todo el rato. O sea, todo el rato... No sé. Ay, Dios mío. Bueno. Un Reaper que va a escautear un poquito. Esta reina que ya es la jefa de la ciudad. Aquí tenemos otra reina además. Así que ya sabe que no pueden escautear más de la cuenta. Y ya tenemos la tercera casi a punto de hacer. Esto ya me gusta más por parte de Scarlet. Yo creo que esta partida va a ser diferente a las anteriores... Uy. Uy. A ver, ¿cómo? Va a ser diferente en cuanto a las... En cuanto... Bueno, a cómo han funcionado las... No sé por qué Mario ha vuelto a cambiar. En este sentido creo que le da algo de ventaja a Scarlet. Scarlet estaba funcionando súper mal contra ese tipo de proxys y ese tipo de tal. Estaba haciendo todo el rato olins. Es que Scarlet se lo ha jugado todo al Nidus. Y cuando el Nidus no sale, la composición de asoladores y cucas es horrible, tío. Eso sí, para un Nidus temprano sí puedes ganar la partida. Un olinazo así. Pero cuando te detectan el Nidus... Mucho cuidado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Maru rompiendo esta... Bueno, tiene que escautear perfectamente. Y mucho cuidado porque no sabemos si sigue. Efectivamente, efectivamente ese Reaper acaba muriendo. Tenemos cuatro motos. Esas cuatro motos ya tenemos Speedlink. Tenemos conectadas las bases. Y esto pinta de otra manera ahora mismo desde el punto de vista. Hacedle ojito porque hay muchas motos. Aquí está iniciando el primer wall. Bueno, perdón. El segundo wall. El segundo muro porque el primero es este. Y drop. Se viene un drop. Se viene un drop. Se viene un drop. Vamos a ver si va a ser capaz de defenderlo o no. No va a ser capaz de defenderlo o Scarlet. Lo está viendo, lo está viendo. Sí, sí. No, 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 no. Mira, qué tarde, qué tarde, qué tarde. No estás a lo que estás. Qué tarde, qué tarde, qué tarde. Y ya tenemos las motos en la línea de minerales. Hay dos reinas con estos... ¡Uuuu! ¡Seis obreros! El daño está hecho, chicos. El daño ya está hecho. Tenía una ventaja de 2-0. Y ojito que aquí se le puede ir. Se le puede ir el match a Scarlet. Ya veremos si consigue remontar. Estas reinas han llegado muy tarde a esa situación. Lo bueno es que tenemos aquí ya una tercera base con una reina y unos cuantos links. Que pueden frenar, sí, tranquilamente, estas motos de aquí. Va a haber un ataque por varios flancos. Fijaros. ¡No, se está yendo! ¡Se está yendo! ¡No, se está yendo! Pero ¿por qué te vas justo cuando vienes? Si lo has visto, con el super amo. Mucho cuidado porque Scarlet no está muy fina. No sé qué le ocurre, pero no está muy fina. Y cómo caen los Tenning contra los Hellbats. La verdad es que los Hellbats es una unidad muy, muy buena. Además, ya sabéis que pueden ser curados. Encima viene un liberador. Ojito con ese liberador que viene con el botón derecho. Acaba de perder la mitad de la vida. Y ahí se ha columpiado un poquito Maru. 56 obreros contra 41. Es el resumen de economía que tenemos ahora mismo en la partida. Tenemos tercera para el Cer. Y la construcción de una tercera para el Terran. ¡Qué bien juega Maru! ¡Qué bien juega Maru! Este liberador lo que consigue es que estos superamos tengan que volver a casa por Navidad. Por lo tanto, es más difícil de ver. Es más difícil de ver... Es más difícil de ver, chicos, el tema de los tres con más alteración. Y ojito que tenemos aquí un gran ataque con 7 Hellbats y una Medevac. 7 gem... No lo está viendo. No lo está viendo. No me lo puedo creer. Ojito, ojito, ojito. Ahí tenemos una reina. Dios, Dios, Dios. Qué daño, qué daño. Pero ¿cómo es posible? No sé qué está pasando, tíos. Esta partida... Bueno, 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 bueno. Se van los links, se van los links. Me acaba de perder cuatro obreros. No puede luchar con los links, no creo, porque son demasiado poderosos esos Hellbats. Y ojito... ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Que van a empezar a caer también las reinas. Tenemos un montón de links ahí. Y ahora sí que tenemos que intentar atacar, porque solo quedan dos reinas. ¡Lucha con valentía! Tenemos... Bueno, bueno, la cantidad de links muertos ahí, chaval. La cantidad de perros muertos ahí. Esto es brutal, tío. A ver... 36 Therrin, 12 Hellbats. Ojito, que... Bueno, la cosa no está tan desigualada. Fijaros en pérdidas. Sí, los 13 obreros. El Main Time de esos 13 obreros. Pero tenemos ventaja en obreros para Scarlet. 71 contra 52. Y Scan por doquier para ver exactamente qué es lo que está pasando en la cabeza de Scarlet. Tenemos tres bases. Esta tercera base de Maru, bueno, ya está construida. Y el Gol TV, para ver el mejor fútbol en la casa Terran. Está ya construido. Cuando se transforman, superamos en Supervisor. Fijaros que aparece otra vez con toda la vida. Por eso lo transforman. Tenemos el 1-1. Lo está viendo. Solamente con ver las... Estamos viendo el biotanque otra vez. Por favor, esperamos ver ganchos centrífugos. Ganchos centrífugos de los vanes para ir más rápido. Mutómetro. Mutómetro. Bueno, se está viendo otra serie de cosas ahora. Pero este mutómetro, esta espiral, está demasiado expuesta, tíos. O sea, no sé. Bueno, tenemos la cuarta base aquí. Ya la tiene conectada con Creep. Lean Van es la opción. Yo creo que es lo mejor para luchar contra esta composición de ejército. También os digo, es la mejor, pero es muy delicado. Es muy delicado porque malos impactos de vanes pueden ser un horror. Vamos a alejar un poquito la vista porque nos va a hacer falta, amigos. Nos va a hacer falta, chicos. Tenemos un montón de tumores que van a ser cancelados por los amados Helbat y ese amado Scan. Bueno, este Scan... Bueno, 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 no, no, no. Uf, cuatro vanes a la basura, tí. Esa explosión de mina está totalmente parada. Y vamos a ver si es capaz de escarle, de defenderse. Fijaros en el split de los marines y los Helbats. Ahí las rindas van a intentar hacer bastante daño. Uf, uf, uf. Fijaros en ese split, fijaros en ese split. Bueno, 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 bueno. Bueno, acaba de rechazar el ataque. Y vamos a ver otra vez un recuento de pérdidas. Fijaros que acaba de perder mucho. No sé si mucho más, pero más o menos. Ahí habrán dado la cosa. Yo creo que más el Zerg. Pero bueno, también está ganando más dinero porque tiene más obreros. Aunque bueno, no mucho más, fijaros. 1-1, igualdad de mejoras. Tenemos el 2-2 en producción para el Terran. Tenemos también el 2-2 para Scarlet. Incluso tiene ventaja en el tiempo. Nueve mutas en producción. Y vamos a ver si estas mutas consiguen hacer algún tipo de daño. Mientras los perros y las vanes intentan defender de la agresión Terran. Que viene otra vez por la parte este del mapa. Un montón de minas en posición. Estas minas en split fenomenales. Bueno, 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 bueno. Ahí tenemos unas cuantas mutas que van a intentar ayudar. Y ojito porque las mutas no pueden... La unidad como las mutas no son muy buenas para defender. Son unidades agresivas pero no defensivas. Y vamos a descubrir la razón ahora, tíos. Dios, 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 Dios. Esos vanes no han hecho buenos impactos. Y ojito que tiene que vender esa base. Tenemos esta cuarta base destruida. No pasa absolutamente nada porque tenemos esta aquí ya recién construida. Así que en ese sentido no pasa nada. Pero lo que sí que pasa es que las mutas deben de intentar hacer algo de daño. Tienen que hacer algo de daño. Está Scarlet jugando muy diferente a como jugó la primera y la segunda partida. Sinceramente. Estas mutas tienen que ir a hacer daño, tíos. Más mutas en producción, más links en producción. Y bueno, vamos a descubrir. Vamos a descubrir. Es que hay mucha tropa, tíos. Hay mucha tropa de Maru. Tenemos muchísima tropa de Maru. Ojito, Terran. Ojitos, Terran. Que esto puede ser visuera para el gran Maru. Maru, uno de los mejores Terran que hay. Si no el mejor del mundo. Y ojito, esas minas, esos impactos de minas están siendo bastante importantes. Fijaros, estamos viendo a un Terran jugar sin tanques. En lugar de tanques estamos viendo muchas minas. Dios mío, esos impactos. Dios mío, esos impactos, tío. Mother of Jesus. ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué explosión de sabores, troncos! Bueno, ahora mismo Scarlet está sufriendo la ir a Terran de una manera brutal. O sea, los 81 minutos de partida no se los quita nadie. Pero esto que está pasando ahora es un sufrimiento tras un sufrimiento. Estas mutas ahora mismo no hacen ningún tipo de daño. Hay 34 links en producción. En ese sentido, bueno, va a tener reinforme de tropa dentro de poco. Tenemos un montón de vanes aquí. Y ojito, porque fijaros, esos vanes salen. Estas reinas salen. Y bueno, 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 vamos hacia adelante la corrupción, Cerf. Fijaros. Fijaros. Madre mía. Es que es muy difícil, tío. Luchar contra esas minas. Y Limbane. Limbane muta. Es lo que estamos viendo. Otros 32 links de producción. Y ojito, que tenemos esta base. Ah, no. Esta es la que había sido destruida. Creo más Inkan para el Terk. Pero está jugando ligeramente mejor, yo creo, Maru. Está ganando poco a poco los engage. No por mucho, pero sí que poco a poco los está ganando. Fijaros, viene un Thor. Con ese Thor ya la madre mía. Con ese Thor ya la cosa cambia, tíos. La cosa va a cambiar. Madre mía, madre mía, madre mía. Tiene que tirarse con todo, chicos. Tiene que tirarse con todo. Uf, 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 uf. 40 perros en producción. Y ojito, que tenemos la mierda esta que hace. Que los perros ataquen mucho más rápido. Que coman más, digamos. Tiene que ganar tiempo para que eso salga. Porque eso es bastante importante, ¿eh? Ahora mismo. Tenemos 36 links. La caverna del Ultralisco. Yo no sé qué va a pasar aquí, chicos. Si queréis podéis pausar el vídeo. Y decirme quién queréis que va a ganar. Yo diría que va a ganar el Terran. Pero bueno, a saber, a saber, a saber. No tengo ni idea de cómo quedó la cosa. Y ojito, porque está perdiendo. Fijaos qué cantidad de perros. Qué cantidad de perros están todo el rato haciendo. Otros 30 perros en producción. Y ojito, que esta base puede caer. Esta base puede caer. Tiene que quitar de ahí los trabajadores. Tiene que quitar los trabajadores. Y va a perder la recolección de esta cuarta base. Y en esta cuarta base sí que se le va a ir la partida Scarlet. Chicos, ese señor mío. Bueno, acaba de caer ahí un Thor. Pero sabes, Maru, que tiene muchísima ventaja. Están cayendo los Zerlings sin ningún tipo de problema. Llegan los Chungalins. Llega un Vipir y sin llegue. Un Vipir. Un Vipir, tío. Hostia, tenemos aquí un pavo real. De fondo pantalla, tío. Qué guapo, ¿no? Cómo mola, tío. Qué bonito. Bueno, chicos. Pues, 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 pues. Madre mía, tíos. ¿Veis? Os pongo fondos de pantalla en 4K. Esto es la hostia, tío. Bueno, chicos. Lo dicho. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis. Dadle al like. Podéis suscribiros al canal de la felicidad. Fuerza y honor a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.